La casa, por ejemplo, tengo un primo aquí, Taito, de Elis Inciso, y me dijo una vez, me dio una idea de que nosotros teníamos que hacer una casa a lo que yo pretendía, ¿verdad? Y gracias a Dios pude con el fútbol construir una casa, ¿verdad? Es una casa, digamos, que cuando yo festejaba, siempre festejaba así los goles. La mano abierta y las casas, digamos, nosotros hicimos parecido a lo que era el festejo mío. Soy Julio César Enciso, he jugado de fútbol. Mis inicios fueron las inferiores del Cerro Porteño. Debuté con Pablo César Carpillani. Fue en el 94. Pasé por Internacional de Porto Alegre. En el 98 fui campeón regional con el Internacional de Porto Alegre. Después volví, no pudimos llegar a un acuerdo con Cerro Porteño, entonces vestí la casaca del club Olimpia, ¿verdad? El cerrista está un poco dolido, ¿verdad? Por la circunstancia de que, digamos, yo salí del cerro, era hijo mimado del cerro. Vine, volví, pero todo el mundo no sabe lo que pasó dentro del club. Volví y me cerramos la puerta del Cerro Porteño. Y no solamente a mí, tengo derecho y sé bien que fue así con Chiqui Arce, con Carlos Reto Gamara, con Dieguito Gavilán. No, quería pagar más. Y cualquiera que trabaja tiene que ser beneficiado con un pago, ¿no? Julio, es cierto que Puente te quiso pagar 5 millones de soldados. ¿5 millones más bien? 5 millones más bien. Fueron los números más o menos y vales bien. Ya te dije, ya. Mi paso por la selección fue algo maravilloso. Pasé por toda la categoría. Y soy agradecido con el Club Olimpia porque, primero, al llegar acá a nuestro país, mi club de origen, digamos, no me abrió la puerta para poder volver. Me fui a hablar con el señor Ovaldo Míguedit. Llegué y me presentaron a él y me dice, Eh, en Guaraní, Panamá. ¿De pido la Julio César en Cisora, eh? ¿De mi chivo? ¿Viva, eh? Me dijo, las puertas de la Villa Olimpia están abiertas para vos, mi hijo. De ese momento formó parte de mi vida porque en el momento que uno más necesitaba, a uno le apoyó. Y gracias a Dios, a Dios, eh, conseguimos lo más helado para un jugador que es levantar una Copa Libertadores de América. Y más de eso, al próximo año levantamos la Recopa. El Choco es una persona muy especial. Imagínate lo que le dije a Mauro. Erra para que yo pueda ser el último y voy a quedarme en la historia. Imagínate que lo le dices a Mauro, ¿y quién va a agarrar un penal? Llevó el maletín y justamente le dije, vamos a ser campeones. Julio, capitán, vamos a ser campeones. Vamos a ser, vamos a ser presidente. ¿Cómo me decís? Yo te digo, abrió el maletín. Lleno de plata, dola. Y ahí yo le dije, su mafia va a irse al pozo. Y en ese momento con él no insistía, no insistía Fidel, no insistía firmar o no. No, te pasa la mano. Creo que era unos 100 mil, 300 mil dólares más. Con lleno. Yo le dije, cuando yo levanté, él quiso levantar la Copa antes. A Royce llevo una multa de esa. Esa es una multa que para él no es nada, ¿verdad? Y yo le dije, ¿para qué tocas el trofeo en vez de darnos esa plata a nosotros? Entonces él se rió. Yo le dije, agarré el trofeo y yo le entregé el trofeo. Este es lo que nosotros te habíamos prometido y le entregé el trofeo. Paso 9. Pues pasos. Y ahora tú le entregé el trofeo. Paso 9. Gracias por ver el video